Esto es Dos Minutos de Noticias. Y también se le ayuda y se le acompaña. El municipio en ese sentido colabora con este evento religioso, pero también municipal porque es la fiesta del Santo Patrono. Y ya hemos montado el escenario, todos los dispositivos presentes para ya ir recibiendo también a los que vienen de afuera. Así es, es una fiesta que queremos presentar para la gente de afuera de la mejor forma posible. También queremos que los artistas locales, los provinciales, los nacionales y también se trae artistas internacionales que se sientan cómodos o tener el ámbito como para que ellos se puedan desarrollar. Esto fue Dos Minutos de Noticias.